La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Amén, Amén Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad Escondedero y mi refugio eres tu bendito Jehová en tu palabra esperaré Y mi confianza en ti pondré Oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén Una cosa estoy sintiendo yo ahora Que Dios está en este lugar Una cosa estoy sintiendo yo ahora Que Dios está en este lugar Dios está en este lugar Dios está en este lugar El Espíritu Santo me revela Que Dios está en este lugar 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 El Espíritu Santo me revela Que Dios está en este lugar Dios está en este lugar Dios está en este lugar El Espíritu Santo me revela Que Dios está en este lugar Yo sé que mi Redentor me tiene que levantar Yo sé que mi Redentor me tiene que levantar Del polvo de donde estoy, ponerme en un buen lugar Del polvo de donde estoy, ponerme en un buen lugar No pierdas la fe, te tiene que levantar No pierdas la fe, te tiene que levantar Confía en Jesús, confía, te tiene que levantar Confía en Jesús, confía, te tiene que levantar Yo sé que mi Redentor me tiene que levantar Del polvo de donde estoy, ponerme en un buen lugar Del polvo de donde estoy, ponerme en un buen lugar No pierdas la fe, te tienen que levantar, confía en Jesús, confía, te tienen que levantar. Jesús me dio su libertad, su libertad, su libertad. Jesús me dio su libertad y ya ninguno me la quitará. No hay tristeza, no hay amargura, no hay opresiones, hay libertad. Jesús me dio su libertad y ya ninguno me la quitará. Jesús me dio su libertad, su libertad, su libertad. Jesús me dio su libertad y ya ninguno me la quitará. No hay tristeza, no hay amargura, no hay opresiones, hay libertad. Jesús me dio su libertad y ya ninguno me la quitará. Jehová, reina, Jehová, reina, bendito sea el nombre del Señor. Jehová, reina, Jehová, reina, bendito sea el nombre del Señor. Jehová, reina, Jehová, reina, alegrense los cielos y gocense la tierra y dígale a las naciones. Jehová, reina, Jehová, reina, bendito sea el nombre del Señor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva, que viva el Rey. Que viva la fe, viva la esperanza, viva el Rey. Que viva la fe, viva la fe, viva la esperanza, viva la esperanza, viva el amor. No hagas lo que hizo Adán, cuando culpó a Eva, su mujer. No hermano, estás equivocado, porque de tus pecados no soy culpable yo. Si tú pecas, no culpes a tu hermano. No hermano, estás equivocado, porque de tus pecados no soy culpable yo. No hagas lo que hizo Adán, cuando culpó a Eva, su mujer. No hagas lo que hizo Adán, cuando culpó a Eva, su mujer. No hermano, estás equivocado, porque de tus pecados no soy culpable yo. Si tú pecas, no culpes a tu hermano. No hermano, estás equivocado, porque de tus pecados no soy culpable yo. A construir la iglesia, a construir la iglesia, a construir la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermano, ven, ayúdame, a construir la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermano, ven, ayúdame, a construir la iglesia del Señor. Yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermano, ven, ayúdame, hermano, ven, ayúdame, a construir la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermano, ven, ayúdame, hermano, ven, ayúdame, a construir la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermano, ven, ayúdame, a construir la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermano, ven, ayúdame, a construir la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermano, ven, ayúdame, hermano, ven, ayúdame, a construir la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermano, ven, ayúdame, a construir la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, 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 a construir la iglesia del Señor. Del Dios, del Dios vivo, del Dios vivo tiene sed. Del Dios, del Dios vivo, del Dios vivo tiene sed. Como el siervo Brahma, por las corrientes de las aguas, así clama por ti. Oh Dios, el alma mía, mi alma tiene sed. Del Dios, del Dios vivo, del Dios vivo tiene sed. Del Dios, del Dios vivo, del Dios vivo tiene sed. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Y todos reunidos en la mesa, es Cristo el que va a servir. Poderoso es el Señor, poderoso es el Señor. Poderoso es el Señor, poderoso es el Señor. El salva al perdido, poderoso es el Señor. El sana al enfermo, poderoso es el Señor. Restaura tu vida, poderoso es el Señor. El reina por siempre, poderoso es el Señor. Poderoso es el Señor, poderoso es el Señor. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Y todos reunidos en la mesa, es Cristo el que va a servir. Poderoso es el Señor, poderoso es el Señor. Poderoso es el Señor, poderoso es el Señor. Va a temblar, va a temblar, cuando Cristo venga el mundo va a temblar. Va a temblar, va a temblar, cuando Cristo venga el mundo va a temblar. Cristo bajando los cielos abiertos, ángeles tocando la iglesia subiendo. Va a temblar, va a temblar, va a temblar, cuando Cristo venga el mundo va a temblar. Va a temblar, va a temblar, cuando Cristo venga el mundo va a temblar. Va a temblar, va a temblar, va a temblar. Cuando Cristo venga el mundo va a temblar. Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de Jesús solo lo puede hacer. Ven y conviértete a Él, conviértete a Él. Conviértete a Él, conviértete a Él, conviértete a Él y salvo serás. Ven y conviértete a Él, conviértete a Él, conviértete a Él y salvo serás. Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de Jesús solo lo puede hacer. Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de Jesús solo lo puede hacer. Ven y conviértete a Él, conviértete a Él, conviértete a Él y salvo serás. Ven y conviértete a Él, conviértete a Él, conviértete a Él y salvo serás. Ninguna religión pudo tocar mi ser, la sangre de Jesús solo lo puede hacer. Ninguna religión pudo tocar mi ser, solo el amor de Dios solo lo pudo hacer. Ven y conviértete a Él, conviértete a Él, conviértete a Él, conviértete a Él y salvo serás. Ven y conviértete a Él, conviértete a Él, conviértete a Él, conviértete a Él y salvo serás. Ven y conviértete a Él, conviértete a Él y salvo serás. Ven y conviértete a Él, conviértete a Él, conviértete a Él, conviértete a Él y salvo serás. hoy puedo saludarte con la paz del Señor. Cristo mi vida transformó, hoy puedo saludarte con la paz del Señor. Perdóname si en algo te he ofendido, dame un fuerte abrazo y olvida lo pasado. Perdóname si en algo te he ofendido, dame un fuerte abrazo y olvida lo pasado. Cristo mi vida transformó, hoy puedo saludarte con la paz del Señor. Cristo mi vida transformó, hoy puedo saludarte con la paz del Señor. Si tú me amas, mírame a los ojos, dame una sonrisa y extiéndeme tu mano. Si tú me amas, mírame a los ojos, dame una sonrisa y extiéndeme tu mano. Cristo mi vida transformó, hoy puedo saludarte con la paz del Señor. Cristo mi vida transformó, hoy puedo saludarte con la paz del Señor. Perdóname si en algo te he ofendido, dame un fuerte abrazo y olvida lo pasado. Perdóname si en algo te he ofendido, dame un fuerte abrazo y olvida lo pasado. El culto de hoy será maravilloso, porque Jesús va a derramar de su poder. El culto de hoy será maravilloso, porque Jesús va a derramar de su poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Nuestros pecados serán hoy perdonados, porque Jesús va a derramar de su poder. Nuestros pecados serán hoy perdonados, porque Jesús va a derramar de su poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. El culto de hoy será maravilloso, porque Jesús va a derramar de su poder. El culto de hoy será maravilloso, porque Jesús va a derramar de su poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Nuestros pecados serán hoy perdonados, porque Jesús va a derramar de su poder. Nuestros pecados serán hoy perdonados, porque Jesús va a derramar de su poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Prepárate para que sientas, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas el Espíritu de Dios. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva dentro de tu corazón. Y déjalo que te cambie, y déjalo que te cambie, y déjalo que te cambie, y restaure tu corazón. Y déjalo que te sane, y déjalo que te sane, y déjalo que te sane, y recibe tu bendición. Prepárate para que sientas, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas el Espíritu de Dios Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva dentro de tu corazón Y déjalo que te cambie, y déjalo que te cambie, y déjalo que te cambie y restaure tu corazón Y déjalo que te sane, y déjalo que te sane, y déjalo que te sane y recibe tu bendición Prepárate para que sientas, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas el Espíritu de Dios Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva dentro de tu corazón Y déjalo que te cambie, y déjalo que te cambie, y déjalo que te cambie y restaure tu corazón Y déjalo que te sane, y déjalo que te sane, y déjalo que te sane y recibe tu bendición El justo florecerá, como la palmera, crecerá, crecerá, como cedro en el Líbano El justo florecerá, crecerá, 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 como cedro en el Líbano Crecerá, 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 como cedro en el Líbano Plantados en la casa de Jehová, junto a ríos de agua y mar Plantados en la casa de Jehová, junto a ríos de agua y mar Crecerá, crecerá, como cedro en el Líbano Crecerá, crecerá, como cedro en el Líbano Esta aquí, esta aquí, nos gozamos porque Dios esta aquí, esta aquí, esta aquí, aleluya nuestro Dios esta aquí. Mis hermanos cuando entro a esta iglesia, siento a Dios con profunda devoción, Él me levanta y me restaura, aleluya nuestro Dios esta aquí, esta aquí, esta aquí, nos gozamos porque Dios esta aquí, esta aquí, esta aquí. Aleluya nuestro Dios esta aquí, mis hermanos cuando entro a esta iglesia, siento a Dios con profunda devoción, Él me levanta y me restaura, aleluya nuestro Dios esta aquí. Está aquí, está aquí, está aquí, nos gozamos porque Dios esta aquí, está aquí, está aquí. Aleluya nuestro Dios esta aquí. Alguien me preguntó, si Cristo volverá, y yo le respondí, en la Biblia escrito está, si Cristo volverá, y su galardón con Él. No soy yo el que lo dice, en la Biblia escrito está, Él volverá, Él volverá, Él volverá, y al cielo no llevará. El cielo es de Jesús, la tierra es de Jesús, la tierra es de Jesús, la mar es de Jesús, la luna es de Jesús, la fe es de Jesús, el amor es de Jesús, y al final de todo esto yo también soy de Jesús. Él volverá, Él volverá, Él volverá, Él volverá, Él volverá, y al cielo no llevará. Alguien me preguntó, si Cristo volverá, alguien me preguntó, si Cristo volverá, y yo le respondí, en la Biblia escrito está, si Cristo volverá, y su galardón con Él. No soy yo el que lo dice, en la Biblia escrito está, Él volverá, Él volverá, Él volverá, y al cielo no llevará. El cielo es de Jesús, la tierra es de Jesús, la tierra es de Jesús, la mar es de Jesús, la luna es de Jesús, la luna es de Jesús, la fe es de Jesús, el amor es de Jesús, y al final de todo esto yo también soy de Jesús. Él volverá, Él volverá, Él volverá, Él volverá, Él volverá, y al cielo no llevará. En el hogar, en el hogar, en el hogar, en el hogar, tú necesitas a Jesús, y verás que bien se vive, y verás que bien se vive, con Jesús en el hogar. En el hogar, 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 yo necesito a Jesús. En el hogar, en el hogar, en el hogar, en el hogar, yo necesito a Jesús, y verás que bien se vive, y verás que bien se vive, con Jesús en el hogar. En el hogar, 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 tú necesitas a Jesús. En el hogar, en el hogar, en el hogar, tú necesitas a Jesús, y verás que bien se vive, y verás que bien se vive, con Jesús en el hogar. En el hogar, 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 yo necesito a Jesús. En el hogar, en el hogar, en el hogar, yo necesito a Jesús, y verás que bien se vive, y verás que bien se vive, con Jesús en el hogar. Y verás que bien se vive, y verás que bien se vive, con Jesús en el hogar. El amor de Dios, es maravilloso, es maravilloso, el amor de Dios, es maravilloso. El amor de Dios, es maravilloso, es maravilloso, el amor de Dios, es maravilloso. El amor de Dios, es maravilloso, es maravilloso, que grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo ir arriba de Él, tan bajo que no puedo ir abajo de Él, tan amplio que no puedo salirme de Él, que grande es el amor de Dios. El amor de Dios Amén, amén, amén Oh gloria, oh aleluya Amén, 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 amén Bendito sea Jehová la roja Por toda la eternidad Escondedero y mi refugio Eres tú, bendito Jehová En tu palabra esperaré Y mi confianza en ti pondré Oh gloria, oh aleluya Amén, 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 amén Oh gloria, oh aleluya Amén, 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 amén Una cosa estoy sintiendo yo ahora Que Dios está en este lugar Una cosa estoy sintiendo yo ahora Que Dios está en este lugar Dios está en este lugar Dios está en este lugar El Espíritu Santo me revela Que Dios está en este lugar Dios está en este lugar Dios está en este lugar El Espíritu Santo me revela Dios está en este lugar Dios está en este lugar Dios está en este lugar El Espíritu Santo me revela Yo sé que Dios está en este lugar Yo sé que mi Redentor me tiene que levantar Yo sé que mi Redentor me tiene que levantar Del polvo de donde estoy ponerme en un buen lugar Del polvo de donde estoy ponerme en un buen lugar No pierdas la fe te tiene que levantar No pierdas la fe te tiene que levantar Confía en Jesús, confía, te tiene que levantar Confía en Jesús, confía, te tiene que levantar Yo sé que mi Redentor me tiene que levantar Yo sé que mi Redentor me tiene que levantar Del polvo de donde estoy ponerme en un buen lugar Del polvo de donde estoy ponerme en un buen lugar No pierdas la fe te tiene que levantar No pierdas la fe te tiene que levantar Confía en Jesús, confía, te tiene que levantar Confía en Jesús, confía, te tiene que levantar Jesús me dio su libertad Su libertad, su libertad Jesús me dio su libertad Y ya ninguno me la quitará No hay tristeza, no hay amargura No hay opresiones, hay libertad Jesús me dio su libertad Y ya ninguno me la quitará Jesús me dio su libertad Su libertad, su libertad Jesús me dio su libertad Y ya ninguno me la quitará No hay tristeza, no hay amargura No hay opresiones, hay libertad Jesús me dio su libertad Y ya ninguno me la quitará Jehová reina Jehová reina Bendito sea el nombre del Señor Jehová reina Jehová reina Bendito sea el nombre del Señor Alégrense los cielos Y gocense la tierra Y dígale a las naciones Jehová reina Jehová reina Bendito sea el nombre del Señor Alégrense los cielos Y gocense la tierra Y dígale a las naciones Jehová reina Jehová reina Bendito sea el nombre del Señor Viva la fe Viva la esperanza Viva el amor Viva la fe Viva la esperanza Viva el amor Viva la fe Viva la esperanza Viva el amor Que viva Cristo Que viva Cristo Que viva el Rey Que viva Cristo Que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo Que viva el Rey Que viva Cristo Que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo Que viva el Rey Viva la fe Viva la esperanza Viva el amor Viva la fe Viva la esperanza Viva el amor Viva la fe Viva la esperanza Viva el amor ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el Rey! No hagas lo que hizo Adán, cuando culpó a Eva su mujer No hagas lo que hizo Adán cuando culpó a Eva su mujer No hermano, estás equivocado, porque de tus pecados no soy culpable yo No hermano, estás equivocado, porque de tus pecados no soy culpable yo Si tú pecas, no culpes a tu hermano, si tú fallas, no culpes a tu hermana Si tú pecas, no culpes a tu hermano, si tú fallas, no culpes a tu hermana No hermano, estás equivocado, porque de tus pecados no soy culpable yo No hermano, estás equivocado, porque de tus pecados no soy culpable yo No hagas lo que hizo Adán cuando culpó a Eva su mujer No hagas lo que hizo Adán cuando culpó a Eva su mujer No hermano, estás equivocado, porque de tus pecados no soy culpable yo No hermano, estás equivocado, porque de tus pecados no soy culpable yo No hermano, estás equivocado, porque de tus pecados no soy culpable yo No hermano, estás equivocado, porque de tus pecados no soy culpable yo Hermano, ven, ayúdame Hermano, ven, ayúdame A construir la iglesia del Señor A construir la iglesia, a construir la iglesia, a construir la iglesia del Señor Hermano, ven, ayúdame Hermano, ven, ayúdame A construir la iglesia del Señor Yo soy la iglesia, tú eres la iglesia Somos la iglesia del Señor Hermano, ven, ayúdame Hermano, ven, ayúdame Hermano, ven, ayúdame A construir la iglesia del Señor Hermano, ven, ayúdame Yo soy la iglesia, tú eres la iglesia Somos la iglesia del Señor Hermano ven ayúdame A construir la iglesia del Señor A construir la iglesia del Señor Hermano ven ayúdame A construir la iglesia del Señor A construir la iglesia, a construir la iglesia, a construir la iglesia del Señor Hermano ven ayúdame, hermano ven ayúdame, a construir la iglesia del Señor Yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, somos la iglesia del Señor Hermano ven ayúdame, hermano ven ayúdame, a construir la iglesia del Señor Yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, somos la iglesia del Señor Hermano ven ayúdame, hermano ven ayúdame, a construir la iglesia del Señor Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas Así clama por ti Oh Dios, el alma mía, mi alma tiene sed Del Dios, del Dios vivo, del Dios vivo tiene sed Del Dios, del Dios vivo, del Dios vivo tiene sed Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas Así clama por ti Oh Dios, el alma mía, mi alma tiene sed Del Dios, del Dios vivo, del Dios vivo, del Dios vivo tiene sed Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Y todos reunidos en la mesa Es Cristo el que va a servir Estamos de fiesta con Jesús Poderoso es el Señor Poderoso es el Señor Poderoso es el Señor Poderoso es el Señor El salva al perdido Poderoso es el Señor El sana al enfermo Poderoso es el Señor Restaura tu vida Poderoso es el Señor El reina por siempre Poderoso es el Señor 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 Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Y todos reunidos en la mesa, es Cristo el que va a servir Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir Y todos reunidos en la mesa, es Cristo el que va a servir Poderoso es el Señor, poderoso es el Señor El salva al perdido, poderoso es el Señor El sana al enfermo, poderoso es el Señor Restaura tu vida, poderoso es el Señor El reina por siempre, poderoso es el Señor Poderoso es el Señor Va a temblar, va a temblar Cuando Cristo venga el mundo va a temblar Va a temblar, va a temblar Cuando Cristo venga el mundo va a temblar Cristo bajando los cielos abiertos Ángeles tocando la iglesia subiendo Cristo bajando los cielos abiertos Ángeles tocando la iglesia subiendo Va a temblar, va a temblar Cuando Cristo venga el mundo va a temblar Va a temblar, va a temblar Cuando Cristo venga el mundo va a temblar Cristo bajando los cielos abiertos Ángeles tocando la iglesia subiendo Cristo bajando los cielos abiertos Ángeles tocando la iglesia subiendo Va a temblar, va a temblar Cuando Cristo venga el mundo va a temblar Va a temblar, va a temblar Cuando Cristo venga el mundo va a temblar Ninguna religión puede cambiar tu ser La sangre de Jesús solo lo puede hacer Ven y conviértete a Él Conviértete a Él Ninguna religión pudo tocar mi ser Solo el amor de Dios solo lo pudo hacer Ninguna religión pudo tocar mi ser Solo el amor de Dios solo lo pudo hacer Ven y conviértete a Él 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 Y salvo serás Ninguna religión puede cambiar tu ser La sangre de Jesús solo lo puede hacer Ninguna religión puede cambiar tu ser La sangre de Jesús solo lo puede hacer Ven y conviértete a Él Conviértete a Él Conviértete a Él Y salvo serás Ven y conviértete a Él Conviértete a Él Conviértete a Él Y salvo serás Ninguna religión pudo tocar mi ser Solo el amor de Dios solo lo pudo hacer Ninguna religión pudo tocar mi ser Solo el amor de Dios solo lo pudo hacer Ven y conviértete a Él Conviértete a Él Conviértete a Él Y salvo serás Ven y conviértete a Él Conviértete a Él Conviértete a Él Y salvo serás Cristo mi vida transformó Hoy puedo saludarte con la paz del Señor Cristo mi vida transformó Hoy puedo saludarte con la paz del Señor Si tú me amas Mírame a los ojos Dame una sonrisa Y extiéndeme tu mano Si tú me amas Mírame a los ojos Dame una sonrisa Y extiéndeme tu mano Cristo mi vida transformó Hoy puedo saludarte con la paz del Señor Cristo mi vida transformó Hoy puedo saludarte con la paz del Señor Perdóname si en algo te he ofendido Dame un fuerte abrazo y olvida lo pasado Perdóname si en algo te he ofendido Perdóname si en algo te he ofendido Dame un fuerte abrazo y olvida lo pasado Cristo mi vida transformó Hoy puedo saludarte con la paz del Señor Cristo mi vida transformó Hoy puedo saludarte con la paz del Señor Si tú me amas Si tú me amas Mírame a los ojos Dame una sonrisa Y extiéndeme tu mano Si tú me amas Mírame a los ojos Dame una sonrisa Y extiéndeme tu mano Cristo mi vida transformó Hoy puedo saludarte con la paz del Señor Cristo mi vida transformó Hoy puedo saludarte con la paz del Señor Perdóname si en algo te he ofendido Dame un fuerte abrazo y olvida lo pasado Perdóname si en algo te he ofendido Dame un fuerte abrazo y olvida lo pasado El culto de hoy será maravilloso Porque Jesús va a derramar de su poder El culto de hoy será maravilloso Porque Jesús va a derramar de su poder Derrama Señor Derrama Señor Derrama sobre nosotros tu poder Derrama Señor Derrama Señor Derrama sobre nosotros tu poder Nuestros pecados serán hoy perdonados Porque Jesús va a derramar de su poder Nuestros pecados serán hoy perdonados Porque Jesús va a derramar de su poder Derrama Señor Derrama Señor, derrama sobre nosotros tu poder Derrama Señor, derrama Señor, derrama sobre nosotros tu poder El culto de hoy será maravilloso, porque Jesús va a derramar de su poder El culto de hoy será maravilloso, porque Jesús va a derramar de su poder Derrama Señor, derrama Señor, derrama sobre nosotros tu poder Derrama Señor, derrama Señor, derrama sobre nosotros tu poder Nuestros pecados serán hoy perdonados, porque Jesús va a derramar de su poder Nuestros pecados serán hoy perdonados, porque Jesús va a derramar de su poder Derrama Señor, derrama Señor, derrama sobre nosotros tu poder Derrama Señor, derrama Señor, derrama sobre nosotros tu poder Prepárate para que sientas, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas el Espíritu de Dios Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva dentro de tu corazón Y déjalo que te cambie, y déjalo que te cambie, y déjalo que te cambie, y restaure tu corazón Y déjalo que te cambie, 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 y déjalo que Y déjalo que te cambie y restaure tu corazón, y déjalo que te sane, y déjalo que te sane, y déjalo que te sane y recibe tu bendición. Prepárate para que sientas, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas el Espíritu de Dios. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva dentro de tu corazón, y déjalo que te cambie, y déjalo que te cambie, y restaure tu corazón, y déjalo que te sane, y déjalo que te sane, y déjalo que te sane y recibe tu bendición. El justo florecerá como la palmera, el justo florecerá como la palmera Crecerá, crecerá como cedro en el Líbano, crecerá, crecerá como cedro en el Líbano Plantados en la casa de Jehová, juntos ríos de agua viva Crecerá, crecerá como cedro en el Líbano, crecerá, crecerá como cedro en el Líbano El justo florecerá como la palmera, el justo florecerá como la palmera Crecerá, crecerá como cedro en el Líbano La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días La Luna es de Jesús La Fe es de Jesús El Amor es de Jesús Y al final de todo esto yo también soy de Jesús Él volverá Él volverá Él volverá Él volverá Y al cielo nos llevará En el hogar En el hogar En el hogar Tú necesitas a Jesús En el hogar En el hogar En el hogar Tú necesitas a Jesús, y verás que bien se vive, y verás que bien se vive, con Jesús en el hogar. Y verás que bien se vive, y verás que bien se vive, con Jesús en el hogar. En el hogar, en el hogar, en el hogar, yo necesito a Jesús, y verás que bien se vive, y verás que bien se vive, con Jesús en el hogar. En el hogar, en el hogar, en el hogar, en el hogar, tú necesitas a Jesús. En el hogar, en el hogar, en el hogar, tú necesitas a Jesús, y verás que bien se vive, y verás que bien se vive, con Jesús en el hogar. En el hogar, en el hogar, en el hogar, en el hogar, yo necesito a Jesús. En el hogar, en el hogar, en el hogar, yo necesito a Jesús, y verás que bien se vive, y verás que bien se vive, con Jesús en el hogar. Y verás que bien se vive, y verás que bien se vive, con Jesús en el hogar. El amor de Dios, es maravilloso, el amor de Dios, es maravilloso, que grande es el amor de Dios. El amor de Dios, es maravilloso, el amor de Dios, es maravilloso, el amor de Dios, es maravilloso. Maravilloso, que grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo ir arriba de Él, tan bajo que no puedo ir abajo de Él, tan amplio que no puedo salirme de Él, que grande es el amor de Dios. Bendito sea, que oba la roca, por toda la eternidad. Amén, amén, amén. Amén, 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 amén. Oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Bendito sea Jehová la roca, por toda la eternidad, escondedero y mi refugio, eres tú bendito Jehová. En tu palabra esperaré, y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Una cosa estoy sintiendo yo ahora, que Dios está en este lugar. Una cosa estoy sintiendo yo ahora, que Dios está en este lugar. Dios está en este lugar, Dios está en este lugar. Una cosa estoy sintiendo yo ahora, que Dios está en este lugar. Una cosa estoy sintiendo yo ahora, que Dios está en este lugar. Dios está en este lugar, Dios está en este lugar. Yo sé que mi Redentor me tiene que levantar, Yo sé que mi Redentor me tiene que levantar, del polvo de donde estoy, ponerme en un buen lugar. Del polvo de donde estoy, ponerme en un buen lugar. No pierdas la fe, te tiene que levantar. No pierdas la fe, te tiene que levantar. Confía en Jesús, confía, te tiene que levantar. Confía en Jesús, confía, te tiene que levantar. Yo sé que mi Redentor, yo sé que mi Redentor me tiene que levantar. Del polvo de donde estoy, ponerme en un buen lugar. Del polvo de donde estoy, ponerme en un buen lugar. No pierdas la fe, te tiene que levantar. No pierdas la fe, te tiene que levantar. Confía en Jesús, confía, te tiene que levantar. Jesús me dio su libertad, su libertad, su libertad. Jesús me dio su libertad y ya ninguno me la quitará. No hay tristeza, no hay amargura, no hay opresiones, hay libertad. Jesús me dio su libertad, y ya ninguno me la quitará. Jesús me dio su libertad, su libertad, su libertad. Jesús me dio su libertad, y ya ninguno me la quitará. No hay tristeza, no hay amargura, no hay opresiones, hay libertad. Jesús me dio su libertad, y ya ninguno me la quitará. Jesús me dio su libertad, y ya ninguno me la quitará. Jesús me dio su libertad, y ya ninguno me la quitará. a las naciones, Jehová reina, Jehová reina, bendito sea el nombre del ser Señor, viva la fe, viva la esperanza, viva el amor, viva la fe, viva la esperanza, viva el amor, viva la fe, viva la esperanza, viva el amor, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva el Rey, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva el Rey, viva la fe, viva la esperanza, viva el amor, viva la fe, viva la esperanza, viva el amor, viva la fe, viva la esperanza, ¡Viva el amor! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el Rey! No hagas lo que hizo Adán cuando culpó a Eva su mujer. No hermano, estás equivocado porque de tus pecados no soy culpable yo. No hermano, estás equivocado porque de tus pecados no soy culpable yo. Si tú pecas, no culpes a tu hermano. Si tú fallas, no culpes a tu hermana. Si tú pecas, no culpes a tu hermano. Si tú fallas, no culpes a tu hermana. No hermano, estás equivocado porque de tus pecados no soy culpable yo. No hermano, estás equivocado porque de tus pecados no soy culpable yo. No hagas lo que hizo Adán cuando culpó a Eva su mujer. No hermano, estás equivocado porque de tus pecados no soy culpable yo. No hermano, estás equivocado porque de tus pecados no soy culpable yo. No hermano, estás equivocado porque de tus pecados no soy culpable yo. A construir la iglesia, a construir la iglesia, a construir la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame a construir la iglesia, a construir la iglesia, a construir la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame a construir la iglesia del Señor. Yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame a construir la iglesia del Señor. Yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame a construir la iglesia, a construir la iglesia, a construir la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame a construir la iglesia, a construir la iglesia, a construir la iglesia, a construir la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame a construir la iglesia, a construir la iglesia, a construir la iglesia. del Señor. Yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano ven ayúdame, hermano ven ayúdame a construir la iglesia del Señor. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti. Oh Dios, el alma mía, mi alma tiene sed. El Dios, del Dios vivo, del Dios vivo tiene sed. El Dios, del Dios vivo, del Dios vivo tiene sed. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti. Oh Dios, el alma mía, mi alma tiene sed. Del Dios, del Dios vivo, del Dios vivo tiene sed. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Y todos reunidos en la mesa, es Cristo el que va a servir. Poderoso es el Señor, poderoso es el Señor, poderoso es el Señor. Poderoso es el Señor El salva al perdido Poderoso es el Señor El sana al enfermo Poderoso es el Señor Restaura tu vida Poderoso es el Señor El reina por siempre Poderoso es el Señor 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 Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir Y todos reunidos en la mesa, es Cristo el que va a servir Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir Y todos reunidos en la mesa, es Cristo el que va a servir Poderoso es el Señor, poderoso es el Señor Poderoso es el Señor, poderoso es el Señor Él salva al perdido, poderoso es el Señor Él sana al enfermo, poderoso es el Señor Restaura tu vida, poderoso es el Señor Él reina por siempre, poderoso es el Señor Poderoso es el Señor, poderoso es el Señor Poderoso es el Señor, poderoso es el Señor Va a temblar, va a temblar, cuando Cristo venga el mundo va a temblar Cristo bajando los cielos abiertos, ángeles tocando la iglesia subiendo Va a temblar, va a temblar, va a temblar, va a temblar Cristo bajando los cielos abiertos, ángeles tocando la iglesia subiendo Cristo bajando los cielos abiertos, ángeles tocando la iglesia subiendo Va a temblar, va a temblar, cuando Cristo venga el mundo va a temblar Va a temblar, va a temblar, cuando Cristo venga el mundo va a temblar Ninguna religión puede cambiar tu ser La sangre de Jesús solo lo puede hacer Ninguna religión puede cambiar tu ser La sangre de Jesús solo lo puede hacer Ven y conviértete a Él Conviértete a Él Conviértete a Él Y salvo serás Ninguna religión pudo tocar mi ser Solo el amor de Dios Solo Él lo pudo hacer Ninguna religión pudo tocar mi ser Solo el amor de Dios Solo Él lo pudo hacer Ven y conviértete a Él Conviértete a Él Conviértete a Él Y salvo serás Ven y conviértete a Él Conviértete a Él Conviértete a Él Y salvo serás Ninguna religión puede cambiar tu ser La sangre de Jesús solo lo puede hacer Ninguna religión puede cambiar tu ser La sangre de Jesús La sangre de Jesús solo lo puede hacer Ven y conviértete a Él Ven y conviértete a Él Conviértete a Él Conviértete a Él Y salvo serás Ven y conviértete a Él 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 Y salvo serás Ninguna religión pudo tocar mi ser Ninguna religión pudo tocar mi ser Solo Él lo pudo hacer, ninguna religión pudo tocar mi ser Solo el amor de Dios, solo Él lo pudo hacer Ven y conviértete a Él, conviértete a Él, conviértete a Él y salvo serás Ven y conviértete a Él, conviértete a Él, conviértete a Él y salvo serás Cristo, mi vida transformó, hoy puedo saludarte con la paz del Señor Cristo, mi vida transformó, hoy puedo saludarte con la paz del Señor Si tú me amas, mírame a los ojos, dame una sonrisa y extiéndeme tu mano Cristo, mi vida transformó, hoy puedo saludarte con la paz del Señor Cristo, mi vida transformó, hoy puedo saludarte con la paz del Señor Perdóname, si en algo te he ofendido, dame un fuerte abrazo y olvida lo pasado Perdóname, 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 perdóname si en algo te he ofendido, dame un fuerte abrazo y olvida lo pasado Cristo, mi vida transformó, hoy puedo saludarte con la paz del Señor Cristo, mi vida transformó, hoy puedo saludarte con la paz del Señor Si tú me amas, mírame a los ojos, mírame a los ojos, dame una sonrisa y extiéndeme tu mano Cristo, mi vida transformó, si tú me amas, mírame a los ojos, dame una sonrisa y extiéndeme tu mano Cristo, mi vida transformó, hoy puedo saludarte con la paz del Señor Cristo, mi vida transformó, hoy puedo saludarte con la paz del Señor Perdóname, 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 perdóname si en algo te he ofendido, dame un fuerte abrazo y olvida lo pasado El culto de hoy será maravilloso, porque Jesús va a derramar de su poder El culto de hoy será maravilloso, porque Jesús va a derramar de su poder Derrama Señor, derrama Señor, derrama sobre nosotros tu poder Derrama Señor, derrama sobre nosotros tu poder Nuestros pecados serán hoy perdonados, porque Jesús va a derramar de su poder Nuestros pecados serán hoy perdonados, porque Jesús va a derramar de su poder Derrama Señor, derrama Señor, derrama sobre nosotros tu poder Derrama Señor, derrama sobre nosotros tu poder El culto de hoy será maravilloso, porque Jesús va a derramar de su poder El culto de hoy será maravilloso, porque Jesús va a derramar de su poder Derrama Señor, derrama Señor, derrama sobre nosotros tu poder Derrama Señor, derrama sobre nosotros tu poder Nuestros pecados serán hoy perdonados, porque Jesús va a derramar de su poder Nuestros pecados serán hoy perdonados, porque Jesús va a derramar de su poder Derrama Señor, derrama Señor, derrama sobre nosotros tu poder Derrama Señor, derrama Señor, derrama sobre nosotros tu poder Prepárate para que sientas, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas el Espíritu de Dios Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva dentro de tu corazón Y déjalo que te cambie, y déjalo que te cambie, y restaure tu corazón Y déjalo que te sane, y déjalo que te sane, y déjalo que te sane, y recibe tu bendición Prepárate para que sientas, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas el Espíritu de Dios Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva dentro de tu corazón Y déjalo que te cambie, y déjalo que te cambie, y restaure tu corazón Y déjalo que te sane, y déjalo que te sane, y déjalo que te sane y recibe tu bendición Prepárate para que sientas, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas el Espíritu de Dios Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva dentro de tu corazón Y déjalo que te cambie, y déjalo que te cambie, y déjalo que te cambie y restaure tu corazón Y déjalo que te sane, y déjalo que te sane, y déjalo que te sane y recibe tu bendición El justo florecerá como la palmera, el justo florecerá como la palmera, crecerá, crecerá Como cedro en el Líbano, crecerá, crecerá, como cedro en el Líbano Plantados en la casa de Jehová, juntos ríos de agua viva Plantados en la casa de Jehová, juntos ríos de agua viva Crecerá, crecerá, como cedro en el Líbano Crecerá, crecerá, como cedro en el Líbano El justo florecerá, como la palmera El justo florecerá, como la palmera Crecerá, crecerá, como cedro en el Líbano Crecerá, crecerá, como cedro en el Líbano Plantados en la casa de Jehová, juntos ríos de agua viva Plantados en la casa de Jehová, juntos ríos de agua viva Crecerá, crecerá, como cedro en el Líbano Crecerá, crecerá, como cedro en el Líbano Esta aquí, esta aquí, nos gozamos porque Dios esta aquí, esta aquí, esta aquí, aleluya, nuestro Dios esta aquí. Mis hermanos cuando entro a esta iglesia, siento a Dios con profunda devoción, Él me levanta y me restaura, aleluya, nuestro Dios esta aquí, esta aquí, esta aquí. Nos gozamos porque Dios esta aquí, esta aquí, esta aquí, aleluya, nuestro Dios este está aquí. Mis hermanos cuando entro a esta iglesia, siento a Dios con profunda devoción, Él me levanta y me restaura, aleluya, nuestro Dios esta aquí, esta aquí, esta aquí. Nos gozamos porque Dios esta aquí, esta aquí, está aquí, aleluya, nuestro Dios esta aquí. Alguien me preguntó, si Cristo volverá, y yo le respondí, en la Biblia escrito está, si Cristo volverá, y su galardón con Él. No soy yo el que lo dice, en la Biblia escrito está, Él volverá, Él volverá, Él volverá, y al cielo no llevará. El cielo es de Jesús, la tierra es de Jesús, la tierra es de Jesús, la mar es de Jesús, la luna es de Jesús, la fe es de Jesús, la fe es de Jesús, el amor es de Jesús, y al final de todo esto yo también soy de Jesús. Él volverá, Él volverá, Él volverá, Él volverá, Él volverá, y al cielo no llevará. Alguien me preguntó, si Cristo volverá, y yo le respondí, en la Biblia escrito está, si Cristo volverá, y su galardón con Él. No soy yo el que lo dice, en la Biblia escrito está, Él volverá, Él volverá, Él volverá, y al cielo no llevará. El cielo es de Jesús, la tierra es de Jesús, la tierra es de Jesús, la mar es de Jesús, la luna es de Jesús, la luna es de Jesús, la fe es de Jesús, el amor es de Jesús, y al final de todo esto yo también soy de Jesús. Él volverá, Él volverá, Él volverá, Él volverá, Él volverá, Él volverá, y al cielo no llevará. En el hogar, en el hogar, en el hogar, en el hogar, tú necesitas a Jesús. En el hogar, en el hogar, en el hogar, tú necesitas a Jesús, y verás que bien se vive, y verás que bien se vive, con Jesús, en el hogar. En el hogar, en el hogar, en el hogar, en el hogar, yo necesito a Jesús. En el hogar, en el hogar, en el hogar, en el hogar, yo necesito a Jesús. Y verás que bien se vive, y verás que bien se vive, y verás que bien se vive, con Jesús, en el hogar. En el hogar, en el hogar, tú necesitas a Jesús, y verás que bien se vive, y verás que bien se vive, con Jesús, en el hogar. En el hogar, 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 yo necesito a Jesús. En el hogar, en el hogar, en el hogar, en el hogar, yo necesito a Jesús. Y verás que bien se vive, y verás que bien se vive, con Jesús, en el hogar. Y verás que bien se vive, y verás que bien se vive, con Jesús, en el hogar. El amor de Dios, es maravilloso, es maravilloso, el amor de Dios, es maravilloso. El amor de Dios, es maravilloso, es maravilloso, el amor de Dios, es maravilloso. Es maravilloso, el amor de Dios, es maravilloso, que grande es el amor de Dios. Tan alto que no puedo ir arriba de Él, tan bajo que no puedo ir abajo de Él, tan amplio que no puedo salirme de Él. Que grande es el amor de Dios. Bendito sea, que oba la roca, bendito sea, que oba la roca. Por toda la eternidad, escondedero y mi refugio, eres tú, bendito Jehová. En tu palabra, en tu palabra, esperaré, y mi confianza en ti pondré. Oh, gloria, oh, aleluya, amén, 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 amén. Bendito sea, que oba la roca, por toda la eternidad, escondedero y mi refugio. Eres tú, bendito sea, que oba la roca, por toda la eternidad, escondedero y mi confianza en ti pondré. Oh, gloria, oh, aleluya, amén, 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 amén. Una cosa estoy sintiendo yo ahora, que Dios está en este lugar. Una cosa estoy sintiendo yo ahora, que Dios está en este lugar. Dios está en este lugar. Dios está en este lugar. El Espíritu Santo me revela, que Dios está en este lugar. Dios está en este lugar. Dios está en este lugar. El Espíritu Santo me revela, que Dios está en este lugar. Una cosa estoy sintiendo yo ahora, que Dios está en este lugar. Una cosa estoy sintiendo yo ahora, que Dios está en este lugar. 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 El Espíritu Santo me revela, que Dios está en este lugar. Dios está en este lugar. Confía en Jesús, confía, te tiene que levantar Yo sé que mi Redentor me tiene que levantar Yo sé que mi Redentor me tiene que levantar Del polvo de donde estoy, ponerme en un buen lugar Del polvo de donde estoy, ponerme en un buen lugar No pierdas la fe, te tiene que levantar No pierdas la fe, te tiene que levantar Confía en Jesús, confía, te tiene que levantar Confía en Jesús, confía, te tiene que levantar Jesús me dio su libertad, su libertad, su libertad Jesús me dio su libertad y ya ninguno me la quitará No hay tristeza, no hay amargura, no hay opresiones, hay libertad Jesús me dio su libertad y ya ninguno me la quitará Jesús me dio su libertad, no hay tristeza, no hay amargura, no hay opresiones, hay libertad Jesús me dio su libertad y ya ninguno me la quitará Jehová reina, Jehová reina Jehová reina, Jehová reina Bendito sea el nombre del Señor Jehová reina, Jehová reina Bendito sea el nombre del Señor Alégrense los cielos y gocense la tierra Y díganle a las naciones Jehová reina, Jehová reina Bendito sea el nombre del Señor Alégrense los cielos y gocense la tierra Y díganle a las naciones Jehová reina, Jehová reina Bendito sea el nombre del Señor Bendito sea el nombre del Señor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva el Rey No hagas lo que hizo Adán cuando culpó a Eva su mujer No hagas lo que hizo Adán cuando culpó a Eva su mujer No hermano, estás equivocado Porque de tus pecados no soy culpable yo No hermano, estás equivocado Porque de tus pecados no soy culpable yo Si tú pecas, no culpes a tu hermano Si tú fallas, no culpes a tu hermana No hermano, estás equivocado Porque de tus pecados no soy culpable yo No hermano, estás equivocado Porque de tus pecados no soy culpable yo No hagas lo que hizo Adán cuando culpó a Eva su mujer No hagas lo que hizo Adán cuando culpó a Eva su mujer No hermano, estás equivocado Porque de tus pecados no soy culpable yo No hermano, estás equivocado Porque de tus pecados no soy culpable yo Si tú pecas, no culpes a tu hermano Si tú fallas, no culpes a tu hermano Si tú pecas, no culpes a tu hermano Si tú fallas, no culpes a tu hermana No hermano, estás equivocado Porque de tus pecados no soy culpable yo No hermano, estás equivocado Porque de tus pecados no soy culpable yo A construir la iglesia, a construir la iglesia A construir la iglesia del Señor Hermano, ven, ayúdame, hermano, ven, ayúdame A construir la iglesia del Señor Hermano, ven, ayúdame, hermano, ven, ayúdame A construir la iglesia del Señor Yo soy la iglesia, tú eres la iglesia Somos la iglesia del Señor Hermano, ven, ayúdame, hermano, ven, ayúdame A construir la iglesia del Señor Hermano, ven, ayúdame, hermano, ven, ayúdame A construir la iglesia del Señor Hermano, ven, ayúdame A construir la iglesia del Señor Hermano, ven, ayúdame, hermano, ven, ayúdame A construir la iglesia del Señor Yo soy la iglesia, tú eres la iglesia Somos la iglesia del Señor Hermano, ven, ayúdame, hermano, ven, ayúdame A construir la iglesia del Señor Como el ciervo brama Por las corrientes de las aguas Así clama por ti Oh Dios, el alma mía Mi alma tiene sed Del Dios, del Dios vivo Del Dios vivo, del Dios vivo tiene sed Del Dios, del Dios vivo Del Dios vivo tiene sed Del Dios, del Dios vivo Del Dios vivo, del Dios vivo Tiene sed Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Y todos reunidos en la mesa Es Cristo el que va a servir Poderoso es el Señor Poderoso es el Señor El sana al enfermo Poderoso es el Señor Restaura tu vida Poderoso es el Señor El reina por siempre Poderoso es el Señor 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 Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Y todos reunidos en la mesa Es Cristo el que va a servir Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Y todos reunidos en la mesa Es Cristo el que va a servir Poderoso es el Señor Poderoso es el Señor Poderoso es el Señor Poderoso es el Señor El salva al perdido Poderoso es el Señor El sana al enfermo Poderoso es el Señor Restaura tu vida Poderoso es el Señor El reina por siempre Poderoso es el Señor 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 Va a temblar Va a temblar Cuando Cristo venga El mundo va a temblar Va a temblar Va a temblar, cuando Cristo venga el mundo va a temblar Cristo bajando los cielos abiertos, ángeles tocando la iglesia subiendo Cristo bajando los cielos abiertos, ángeles tocando la iglesia subiendo Va a temblar, va a temblar, cuando Cristo venga el mundo va a temblar Va a temblar, va a temblar, cuando Cristo venga el mundo va a temblar Cristo bajando los cielos abiertos, ángeles tocando la iglesia subiendo Cristo bajando los cielos abiertos, ángeles tocando la iglesia subiendo Va a temblar, va a temblar, cuando Cristo venga el mundo va a temblar Va a temblar, va a temblar, cuando Cristo venga el mundo va a temblar Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de Jesús solo lo puede hacer Ven y conviértete a él, conviértete a él, conviértete a él, conviértete a él Ninguna religión pudo tocar mi ser, solo el amor de Dios solo lo pudo hacer Ven y conviértete a él, conviértete a él, conviértete a él y salvo serás Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de Jesús solo lo puede hacer Ven y conviértete a él, conviértete a él, conviértete a él, conviértete a él Ninguna religión pudo tocar mi ser, solo el amor de Dios solo lo pudo hacer Ven y conviértete a él, conviértete a él, conviértete a él, conviértete a él y salvo serás Ven y conviértete a él, conviértete a él, conviértete a él y salvo serás Convírtete a él, conviértete a él, conviértete a él y salvo serás Cristo mi vida transformó Hoy puedo saludarte con la paz del Señor Cristo mi vida transformó Hoy puedo saludarte con la paz del Señor Si tú me amas, mírame a los ojos Dame una sonrisa y extiéndeme tu mano Si tú me amas, mírame a los ojos Dame una sonrisa y extiéndeme tu mano Cristo mi vida transformó Hoy puedo saludarte con la paz del Señor Perdóname si en algo te he ofendido Hoy puedo saludarte con la paz del Señor Si tú me amas, mírame a los ojos Dame una sonrisa y extiéndeme tu mano Si tú me amas, mírame a los ojos Dame una sonrisa y extiéndeme tu mano Cristo mi vida transformó Hoy puedo saludarte con la paz del Señor Perdóname si en algo te he ofendido Dame un fuerte abrazo y olvida lo pasado Perdóname si en algo te he ofendido Perdóname si en algo te he ofendido Dame un fuerte abrazo y olvida lo pasado El culto de hoy será maravilloso Porque Jesús va a derramar de su poder El culto de hoy será maravilloso Porque Jesús va a derramar de su poder Derrama Señor, derrama Señor Derrama sobre nosotros tu poder Derrama Señor, derrama Señor Derrama sobre nosotros tu poder Nuestros pecados serán hoy perdonados Porque Jesús va a derramar de su poder Nuestros pecados serán hoy perdonados Porque Jesús va a derramar de su poder Derrama Señor, derrama Señor Derrama sobre nosotros tu poder Derrama Señor, derrama Señor Derrama sobre nosotros tu poder El culto de hoy será maravilloso Porque Jesús va a derramar de su poder El culto de hoy será maravilloso Porque Jesús va a derramar de su poder Derrama Señor, derrama Señor Derrama sobre nosotros tu poder Derrama Señor, derrama Señor Derrama sobre nosotros tu poder Nuestros pecados serán hoy perdonados Porque Jesús va a derramar de su poder Nuestros pecados serán hoy perdonados Porque Jesús va a derramar de su poder Derrama Señor, derrama Señor Derrama sobre nosotros tu poder Derrama Señor, derrama Señor Derrama sobre nosotros tu poder Prepárate para que sientas Prepárate para que sientas el Espíritu de Dios Y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva dentro de tu corazón Y déjalo que te cambie Y déjalo que te cambie Y déjalo que te cambie Y restaure tu corazón Y déjalo que te sane Y déjalo que te sane Y déjalo que te sane Y recibe tu bendición Prepárate para que sientas Prepárate para que sientas Prepárate para que sientas El Espíritu de Dios Y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva dentro de tu corazón Y déjalo que te cambie Y déjalo que te cambie Y déjalo que te cambie Y restaure tu corazón Y déjalo que te sane Y déjalo que te sane Y déjalo que te sane Y recibe tu bendición Prepárate para que sientas Prepárate para que sientas Prepárate para que sientas El Espíritu de Dios Y déjalo que se mueva dentro de tu corazón Y déjalo que te cambie y restaure tu corazón Y déjalo que te sane y recibe tu bendición El justo florecerá como la palmera, el justo florecerá como la palmera Crecerá, crecerá como cedro en el Líbano, crecerá, crecerá como cedro en el Líbano Plantados en la casa de Jehová, juntos ríos de agua viva Crecerá, crecerá como cedro en el Líbano, crecerá, crecerá como cedro en el Líbano El justo florecerá como la palmera, el justo florecerá como la palmera Crecerá, crecerá, como cedro en el Líbano Crecerá, crecerá, como cedro en el Líbano Plantados en la casa de Jehová, junto a ríos de agua viva Plantados en la casa de Jehová, junto a ríos de agua viva Crecerá, crecerá, como cedro en el Líbano Crecerá, crecerá, como cedro en el Líbano La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días La Luna es de Jesús La Fe es de Jesús El Amor es de Jesús Y al final de todo esto yo también soy de Jesús Él volverá Él volverá Él volverá Él volverá Y al cielo nos llevará En el hogar, en el hogar, en el hogar Tú necesitas a Jesús En el hogar, en el hogar, en el hogar Tú necesitas a Jesús Y verás Y verás que bien se vive Y verás que bien se vive Con Jesús En el hogar, en el hogar, en el hogar, en el hogar Yo necesito a Jesús En el hogar, en el hogar, en el hogar Yo necesito a Jesús Y verás que bien se vive Y verás que bien se vive Y verás que bien se vive Con Jesús en el hogar Y verás que bien se vive Y verás que bien se vive Y verás que bien se vive Con Jesús en el hogar En el hogar, en el hogar, en el hogar, en el hogar Tú necesitas a Jesús En el hogar, en el hogar, en el hogar Tú necesitas a Jesús Y verás que bien se vive, y verás que bien se vive Con Jesús en el hogar Y verás que bien se vive, y verás que bien se vive Con Jesús en el hogar En el hogar, en el hogar, en el hogar Yo necesito a Jesús, en el hogar, en el hogar, en el hogar, yo necesito a Jesús, y verás que bien se vive, y verás que bien se vive con Jesús en el hogar. Y verás que bien se vive, y verás que bien se vive con Jesús en el hogar. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Qué grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo ir arriba de Él, tan bajo que no puedo ir abajo de Él, tan amplio que no puedo salirme de Él. Qué grande es el amor de Dios, el amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso, qué grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo ir arriba de Él, tan bajo que no puedo ir abajo de Él, tan amplio que no puedo salirme de Él. Qué grande es el amor de Dios. Gracias. Gracias.